...del 2018. Aquí con mi nietecita que va a comer unas galletitas. ¿Cómo se llama tu perrito? A ver, ¿dónde está? No lo veo. ¿En el piso? A ver, no veo. ¿Cómo se llama? ¿Camina el perrito? Ya se le terminaron las baterías. Tenemos que irle a comprar. ¿Le pusiste a las galletas eso? ¿Harina y azúcar? Me pide muy, muy bueno. A ver, ¿quién mordió todas esas galletitas? Yo. ¿Sí? ¿Vas a probar las galletitas? ¡Ah! Yo pensaba que era un ratoncito el que se las estaba comiendo y es la niña bella que se las estaba comiendo todas y las tiene todas mordidas aquí. ¿Quién preparó las galletas? ¡Tú! ¿Y quién me ayudó? ¡Yo! ¡Mmm! ¿Y qué le pusiste? ¿Qué les pusiste? ¡Harina, azúcar y sprinkles! ¿Y a quién le vas a regalar galletas? ¡Mi amigo de la escuela! ¡A mí no! ¿Y cómo se llaman? ¡Catherine y Zuleika! ¡Ah! ¿Y tu maestro? ¿Cómo se llama? ¡Ah! Mr. Michael. ¿Y la maestra? ¡Mmm! ¡Cuándo! ¡Cuándo! ¡Está nominando a la escuela! ¿Por qué? ¡Y está enferma! ¿Está enferma? ¡Oh! Pobrecita, ¿verdad? Hace mucho frío. ¿Por eso? ¿Por eso? Mi perrito no quiere porque... ¿A quién más le vas a dar galletas? ¡Nada! ¿Dónde está el perrito? Ya no lo veo. ¡Ah! En el piso, ¿verdad? Ahí de travieso, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te quedas ahí! ¡Una espada! ¡Cuándo! 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 ¡Ah! ¿Quién son estos ojos? ¿De qué color son las galletas? ¡Muchas colores! ¿Te gustan mucho? ¡Ah! ¿Qué saben? ¿Qué le pusiste? ¡Cuándo! ¿De quién son esos ojos? ¡Ah! ¡Qué grandes ojos! ¡Se va a comer una galleta! ¡Se va a devorar las galletas! ¡Todas esta niña comelona! ¡Por eso va a crecer mucho, mucho, mucho! ¡Esta niña de tanta galleta que comió ya quiere bailar! ¿Tan ricas las galletas? ¡Chaparra! ¡Está feliz mi nietecita! Nada más que ella me quiere tirar mi planta. ¡Está chula! ¡Me ayuda a regar mis plantas! ¡Le gustan mucho las plantas! ¡Le gusta mucho andar conmigo en el jardín! ¡Ya nos vamos a despedir! ¿Ok? ¿A quién más le vas a regalar galletitas? Porque ya nos vamos a comer galletitas con leche. ¡Vas a vender cookies! ¡Galletitas! ¿A cómo? ¿Cuánto van a costar? ¡Ah! ¿Ya nos vamos a... ¿Una? ¡Ok! ¡Despídete ya! ¡Diles bye! ¡Bye! ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista, baby! ¡Ja, ja, ja! ¡Bye, bye! ¡Cut!